Bienvenidos al partidazo de la semana. Vamos con las presentaciones. En la narración, servidor Miguel Ángel Román. Y a mi lado haciendo aportes muy interesantes, o no tanto. Oye, un auténtico jugón, DJ Mario. Apasionante eliminatoria la de hoy. Lo normal sería ver un partido de alto nivel. Vamos a ver si cumplen los dos equipos. Hoy hay mucho en juego, ya que en estas eliminatorias a un solo partido no se permiten los fallos. Así que espero que ninguno de los dos equipos salga con miedo y que veamos un buen partido. Hoy el equipo local saldrá con una alineación muy estratégica. ¡Ojo, que puede marcar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamma mía! ¡Si casi ni me había sentado! Toma, ahí tienes ese golazo repetido para que aprendas a definir qué forma de culminar ese mano a mano. ¡Y nos ponemos uno a cero! ¡Vamos, gol, 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 gol Ahora toca volver ¡Esto puede ser gol! ¡Gol! ¡Vuelve a enchufarla! ¡Lo están bordando! Nos ponen otra vez el gol En la repetición se ve como salen al contraataque Como si no hubiera un mañana Y el gol, aunque fácil debido a la distancia También hay que estar ahí para marcarlo Así que buen trabajo Se han puesto 2 a 0 La ha interceptado Pero ¿dónde vas, hombre? Esto es amarilla mínimo Interpreta que es amarilla Y sanciona sin dudarlo Sí, y bastante clara además, ¿eh? Bien pitado Y sigue, y sigue y sigue Y la puede liar Bien presionado Bien presionado A la contra La jugada promete Esto puede ser una oportunidad importante Y para adentro Y para adentro Y aquí está la jugada del gol Seguramente muchos aficionados Seguramente muchos aficionados Estarán culpando al guardameta Por permitir ese rechace Pero para mí es una parada sensacional Simplemente, oye No le sonríe la suerte Y ese balón le cayó al rival Una pena Ya ha subido el 3 a 0 al marcador Va por el balón Va por el balón y lo rebaña Lanzini Que alguien me explique qué es lo que hay Qué bien protege el balón Esta puede ser buena Parada majestuosa Mete el balón al centro del área Y la jugada no va a ir más allá Esa coge portería Balón para el otro equipo Junta el ataque por su cuenta Y sin embargo Todo acaba aquí Lanzini Miguel Borja Ahora lo ves Ahora no lo ves ¿Dónde está la pelotita? Balón parado desde la esquina Un córner que busca remate Palo y continúa el peligro Consigue pararla Pero continúa el peligro La ocasión se pierde Buen intento Se acabaron los primeros 45 minutos Y ambos equipos Se van ya a los vestuarios Está también en ataque hoy Que la defensa contraria Ya no sabe ni por dónde le dé el aire a Mario Sus disparos a portería llevan muchísimo peligro Pero la suerte no parece acompañarle del todo Si no Llevaría unos cuantos goles más En marcha la segunda parte de un partido Que hasta el momento Domina con claridad River Plate Ojo esa conducción de balón Pero corta la jugada La pelota cambia de equipo Va al ataque y tiene apoyos Tira portería ¡Qué paradón! Para quitarse el sombrero La pone buscando a alguien que lo remate ¡Qué potencia la presión! Allí hay una ocasión ¡Qué pasen! Ha encendido la bombilla ¡Y entra! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Nos ponen de nuevo la acción del gol. Metieron un balón muy inteligente al espacio. Y vaya forma de rematar. Madre del amor hermoso. Debió pensar que estaba en las máquinas estas de feria que calculan la fuerza de las patadas. Porque si no, no me lo explico. Saque de centro con el 3-1 en el marcador. Tiene varias opciones de pase. Muestra solidez en tareas defensivas. Por estas cosas nos encanta el fútbol. Va a marcar. Qué paradón ha hecho y encima evitando que marcara otro gol en su cuenta particular. No ha podido parar esta vez. Córner colgado al área. Saque de puerta. Ese remate ha salido muy alejo. No ha podido darle bien con la cabeza la defensa ha estado excelente. Jugada en profundidad. Completa el pase. Peligro, peligro. Gol, 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 gol. Se está gustando hoy, eh. Otro más que sube al marcador. Vemos otra vez la jugada. Ese pase al hueco ha sorprendido a la defensa. Y el golpe de gracia bajo presión no era fácil. Qué máquina ahí manteniendo la calma en el momento más crítico. Se reanudará el juego con el 4 a 1 Entrada justa en el momento oportuno River Plate pierde la pelota Quedan 20 minutos para que esto se acabe Si no la suelta es porque no quiere Y consigue rebañar el balón Conduce la bola, puede haber peligro No querría pasársela así Se acerca el desenlace Solo restan 10 minutos Cuidado que sigue con la pelota Oportunidad inmejorable Para con mucha seguridad Qué destreza con el balón El travesaño escupe el balón de nuevo al césped No se complica Suena el rumrum en el estadio Con este contragolpe Aliendo El balón cambia de bando Se acabó Finalmente el equipo forastero Se lleva el pase a la siguiente ronda Un premio para los hinchas que les han acompañado Bueno Miguel Ángel Han sido muy superiores durante toda la eliminatoria Y van a meterse por méritos propios En la siguiente ronda Este jugador ha hecho un partido muy digno Hoy ha marcado Y victoria para los suyos Yo creo que esta noche va a dormir A pierna suelta Con la satisfacción Que da el trabajo bien hecho